Seguimos en Infocampo, estamos con un invitado, estamos con Guillermo Giussi, el es economista de la consultora de Economía y Regiones. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Ustedes han hecho un informe sobre las consecuencias de la derogación de la polémica resolución 125 de retenciones móviles. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Mirá, nosotros lo que vimos es, hicimos un pequeño resumen de las consecuencias positivas que tuvo, tanto sobre la actividad económica general, como sobre la situación social del país. Por ejemplo, la más importante. En términos de situación social, una normalización del país, porque se vieron que durante esos 120 días estaban los ánimos bastante crispados, a nivel general, no solo en el sector del campo, sino... Toda la sociedad. Toda la sociedad. En cuanto a términos estrictamente económicos, son varias las consecuencias positivas. La primordial yo creo que es sobre el sector exportador, que lo que genera es una... El tipo de cambio real se venía depreciando por el efecto de la inflación, a lo cual se le agregaba un incremento en las retenciones bastante fuerte. Claro, justamente por mayor impuesto, sí. Eso lo que hace es incrementar la competitividad del sector exportador agropecuario, entre un 20 y un 30%, dependiendo del producto que sea y de los precios vigentes. ¿A nivel precios hubo algún tipo de variación en caída, digamos? Hubo una pequeña caída de la soja durante esta última semana, pero no mucho. Bien. 2, 3%. O sea, el acumulador ha sido el 6, 7%. Está bien. ¿Y qué otra consecuencia se va a destacar dentro de lo positivo que ustedes han... Sí, después, lo que también tiene un efecto muy importante es sobre las expectativas. Sí. Por un lado, el nivel de consumo, esto aumenta las expectativas del consumidor, o sea, positivamente. Sí. Con lo cual se supone que va a volver el dinamismo del consumo que tenía hasta antes del conflicto. Esto puede cambiar en la medida que el conflicto con el campo, que ahora está en un estado latente, digamos, evolucione en un sentido o en otro. Sí, exactamente. Pero se nota por ahí que hay una cierta reactivación del consumo, lo cual generaría que la actividad económica vuelva a los niveles previos al conflicto. ¿Ustedes se fijaron solo en consecuencias positivas o también detectaron alguna consecuencia por ahí para quien piensa de otra manera, distinto o negativo respecto de esta resolución? No, o sea, la consecuencia negativa más importante podría ser era sobre las cuentas del sector público. Del sector fiscal, sí. ¿Y ahí qué pasa? Y sin embargo, el impacto no era tan grande, porque lo que iba a ser de compensaciones... Lo que iba a recaudar el Estado. Sí, lo que iba a recaudar, pero neto, de lo que tenían que compensar los pequeños productores... Según las manifestaciones, sí. Después, en términos netos, no era tan importante para... Era aproximadamente entre 1.500 y 2.500 millones de pesos. ¿Y esto qué porcentaje hubiera representado en la recaudación fiscal del año? Y la recaudación está en 270 millones. O sea, en términos de PBI es poco. El PBI pasaría de 3,5 a 3,4. O sea, no es tan grave la consecuencia. ¿Cómo están las retenciones actualmente? ¿Qué representa desde la masa fiscal que recaudó el Estado? ¿Aproximadamente? ¿Tienes ese dato? Lo que es las retenciones... ¿Actualmente cómo han quedado? Es aproximadamente el 14%. Para todos los rubros. Para todos los rubros. ¿Y específicamente los agropecuarios? Y de ahí es aproximadamente el 80%. O sea, del 14%... ¿De ese 14% el 80%? Sí, sería el 10% más o menos. De acuerdo. Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, por favor. Seguimos aquí en Infocamp por la pantalla del Canal 9.